PUT THE BITCH DOWN Todos los logros, vale, así es que bueno Con este no habrá problema Vamos con el siguiente, sin tocarla Bueno, aquí lo que tienes que hacer es un regate Que se hace utilizando el LB o L1, mientras Movéis el joystick de dirección hacia un lado Y hacia otro, y estáis viendo como Bueno, pues sin tocar el balón, hacéis el regate Y después tenéis que adelantar a Ese jugador Toque milimétrico, bueno, esto simplemente es un Centro, que tenéis que dar Pulsando tres veces X o cuadrado en Playstation y meter gol, vale Con un centro raso, yoga bonito Para este tan solo tenéis que marcar Un gol, después de haber dado 10 Pases en 3 cuartos de Cancha rival, vale, así es que tampoco Supondrá ningún problema, apunta Bien, solamente tienes que tirar Mínimo 10 veces y que todas Vayan a puerta, aquí Mando yo, bueno, pues coges a tu mejor Jugador en Ultimate Team y Lo metes en el banquillo, así de Fácil, el balón lo he traído Tienes que superar un 65% De posesión en un partido Aquí tenemos juego limpio que Terminas, tienes que terminar un partido sin Ni una sola falta en contra Los fueras de juego no cuentan Como habéis visto Tenemos superar la barrera, marcar una Falta con efecto Marcar dos goles de cornet en un partido Vale, tenemos también esta Que es una lotería, que es ganar una ronda De penaltis Esta que es intenta Lock con el balón En juego marca un gol desde 22,9 metros Luego también tenemos esta Que es charla en el vestuario, gana un partido contra la CPU en dificultad de linda tras ir Perdiendo en el descanso Gana los cuatro partidos de una sesión De fútbol online, bueno esto será un poquito Más complicado, dependerá ya de vuestra habilidad Gana también Tanteando el terreno, gana los cuatro partidos En una sesión de fútbol offline Vale, esta es muy fácil Porque lo ponéis en modo debutante Y vamos, si tenéis algún problema En ganar en modo debutante Ya, apaga y vámonos No, nada, es muy sencillo No te metes en gol Yo lo que hacía era meter tres goles Y dejar el mando quieto O sea que en el minuto 10 ya O 5 o 10 ya iba ganando 3-0 Vale, y nada, os dan el logro Luego tenemos por otro lado también Este que pone aquí El principio de un legado Primer partido de jugador Comprado en el O sea, primer partido de un jugador Comprado en el mercado de transferibles Bueno, eso es muy sencillo también Consigue 50 goles con un solo jugador Así es que bueno Esto es utilizar siempre ese jugador En la misma plantilla, vale Para ir marcando goles con él Hasta que conseguís 50 Tampoco tiene mucho misterio, ¿no? O sea, son logros La verdad es que bastante fáciles De hacer, ¿vale? Y con los tips que os voy a dar Pues muchísimo más fácil, ¿vale? Si no lo sabéis hacer Ya os voy a dar unos tips Y la mayoría de logros son chupados, ¿vale? Gana una temporada amistosos En FIFA Ultimate Team Bueno, esto simplemente es que Juguéis contra un amigo, ¿vale? Una temporada Y pues ganar, ¿no? Le decís que se deje Si hace falta y ya está Ficha a un jugador En la tienda de EA Sports Football Club, ¿vale? Un jugador cedido Bueno, eso también es bastante sencillo Un amigo es un fiel tesoro Bueno, nada Tenéis que comprar un jugador En el mercado de transferibles Y después Ganar 10 partidos Ganar, no, perdón Usarlo durante 10 partidos, ¿vale? Que coja lealtad Para que me entendáis Rozar la perfección Aplicar tu primer consumible De estilo de química Pues vais donde un jugador Y le ponéis una tarjeta de química Prueba de poder Desafía al equipo de la semana ¿Vale? Lo ponéis en modo facilito Y ya está Tan sencillo como eso ¿Vale? No tiene ningún problema Curso del 16 Gana un título de división En temporadas de Ultimate Team Bueno, pues ahí está dicho Motín a bordo Cambia a tu capitán En FIFA de Ultimate Team Pues lo mismo, ¿vale? Cogéis al capitán Y lo cambiáis Más sencillo Imposible En busca de inspiración Copia la plantilla del rival Así que cuando terminéis un partido Cuando estéis aquí En la valoración del equipo Simplemente pulséis Triángulo o Y ¿Vale? Y simplemente Le copiáis la plantilla Al rival Y ya está Y ya os dan el logro De pruebas Utiliza los 7 cambios En un partido En modo carrera Simplemente abrís Un modo carrera Cogéis la opción De modo manager Y cuando Y en el primer partido Que vayáis a jugar Pues simplemente Le dais el pause Hacéis los 7 cambios ¿Vale? Porque recordamos Que es un partido De pretemporada Y os van a dejar Hacer 7 cambios Así es que Sin más Los hacéis Tiráis el balón fuera Cuando En cuanto Saque ¿Vale? Para que se hagan los cambios Y ya está Yo en mi caso Dejáis el mando quieto Si queréis meter algún gol O lo que sea ¿Vale? Dejáis el mando quieto No tenéis ni que ganarlo Simplemente Es hacer Los cambios ¿Vale? Y cuando termine el partido Os saltará Ese Ese logro ¿Vale? De pruebas Bueno ¿Cuál más tenemos por ahí? Vamos a ver Este Comienzo con buen pie Gana un torneo De pretemporadas Bueno pues cuando os inviten Un torneo De pretemporadas Simplemente Pues escogéis uno ¿Vale? Y tenéis que ganarlo ¿Vale? Ya digo Todo esto lo ponéis En modo fácil Y ya está Una base sólida Completa todos los juegos De habilidad básicos Bueno pues Es muy sencillito eso ¿No? Como habéis visto Son los básicos Conseguir una nota A en una categoría Bueno ya veis Yo tengo todos A menos uno Que tengo B Que es este de centros Bueno pues Lo completamos Hacemos el de centros Conseguimos un excelente O sea una A Y ya está Y en cuanto consigamos En una categoría ¿Vale? No en todos los minijuegos Sino tan solo en una categoría Y ya está Bueno es bastante sencillo Hay que dar ejemplo Mejora un atributo En el modo carrea De un jugador Bueno pues ya sabéis Le vais dando Pues eso Pues que coja Que vaya cogiendo atributos Simplemente esto es En el entrenamiento Como estáis viendo este Completa una tanda De cinco entrenamientos Este es otro de los logros Que hay que hacer Simplemente es esto ¿No? Se trata de esto De completar los cinco Entrenamientos No hace falta ni que consigáis A en todo ¿Vale? Ya vais a ver Que yo no he conseguido A en todos O sea es más Solamente es completarlo No tenéis que Hacer nada Impresionante Ni nada por el estilo A ver Tenemos más Más por ahí Lo hago yo Juega cinco ejercitos De entrenamiento En el modo carrera De manager También lo acabamos de hacer ¿Vale? Juega durante todo un partido Con la información De FIFA trainer Activada Bueno es un poco Coñazo Pero bueno lo hacéis Y ya está Este por ejemplo Que trata sobre Hacer un fichaje De más de 80 ¿No? Trintina en ciernes Tenéis que fichar A una estrella Un jugador que tenga Más de 80 Es muy sencillo Eso en modo carrera También Vamos a ver Subes Logra el ascenso En temporadas Cara a cara Online Debe jugarse Todos los partidos O sea no vale Comprar ninguna ayuda En el catálogo Eso lo dejamos claro Demuestra lo que vale Juega un partido informal En clubes pro Todas estas son De clubes pro Prueba de amistad Termina una temporada Amistosos online Y solo es el principio Completa y gana Tu primer partido También con tu virtual pro Cambia el peinado De tu virtual pro Este se llama Solo las puntas Prepara unas palomitas Mira un vídeo Sobre noticias de Aesport Son muy sencillos Esto vale Quiero ser profesional Únete a un club Y juega una temporada Juega un partido De temporada Gana un título De división En cara a cara Ya digo Se tienen que jugar Los partidos En todos los araos También Bueno Ya estáis viendo Que son muy sencillos Regala un artículo Del catálogo Compra un artículo En el catálogo Todo para mi Se llama este logro Estamos en el juego Juega un partido De fútbol femenino Solamente hay que jugarlo No tenéis ni que ganarlo Gana la copa internacional Femenina En este por ejemplo Lo que podéis hacer Es escogeros a todos Los equipos Como jugador Vale Y tan solo Jugáis la final Y ya está Así de sencillo Bueno Tenemos aquí más Actuación de 5 estrellas Marcar 5 goles En un partido femenino Lo tengo Realizo una entrada agresiva Y mantén La posesión Vale Del balón Tienes estilo Marca un gol genial Eso simplemente Disparáis pulsando L2 Y ya está Ya estarían todos los logros Chicos Ahora vamos con algunos tips Que os diré Para sacaros los logros Vale Yo os aconsejo Que los vayáis sacando Sobre la marcha Despacito Digamos Sin hacer trampas Por así decirlo Pero bueno Si tenéis la necesidad Imperial De conseguir sacar los logros Sea como sea Bueno Pues podéis hacer cosas Como lo siguiente Primero Jugar contra un amigo Vale Y que el amigo se deje Muchísimos de esos logros Los podréis sacar De esa forma En otros Ni siquiera hace falta eso Simplemente Con bajar los sliders A la máquina Podréis por ejemplo Jugar en modo leyenda Pero el rival No va a correr Vale Porque le habéis bajado Los sliders Y va a ser que no corre O que O que vosotros Tenéis una precisión De tiro del 100% Y cosas así Vale O meter un gol Desde 22 metros y pico También lo podéis conseguir Subiéndole Subiendo vuestros sliders De tiro Y de efectividad Vale Y de potencia De disparo Así es que No hay ningún problema Con todo esto Vale O sea ya digo Moviendo los sliders Jugando contra un amigo Que se deje y demás Y si que es verdad Que hay algún logro Que igual os costará más Porque dependerá De vuestras habilidades Como por ejemplo Hacer todos los logros Que se sacan Jugando online Como por ejemplo Ganar un foodtrap online Vale Bueno chicos Espero que os haya servido Este vídeo Vale Simplemente era para que veáis Que yo ya me he sacado Todos estos logros El platino de En Playstation 4 También vale Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chau chau chau